Continuamos aquí en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes analizando nuestras noticias, varias cosas que están ocurriendo, una de ellas es que Boeing afronta investigaciones de transporte y justicia por los accidentes, y otra noticia es el fenómeno Guaidó, entusiasma en tierra chavista, ese es el titular que pone Jacobo García desde en el periódico El País. Carlos, yo tengo una preocupación y es que los medios de prensa, vamos con este tema de Venezuela, ponen titulares que la gente quiere escuchar y se olvidan de poner la otra versión. ¿Cuál es la otra versión? Que poco se ha tocado en los medios, que hoy los países petroleros de la OPEP, entre ellos Rusia, Venezuela y algunos países árabes, están buscando cómo reducir la producción de petróleo para aumentar el precio. Entonces, mientras eso ocurre y todos estamos viendo el chijichija de la noticia que trata de entusiasmar a todo el mundo, estamos viendo que Rusia, Venezuela y algunos países árabes están haciendo una movida. ¿Cómo esa movida puede afectar a Estados Unidos en medio de los diferentes anuncios que ha hecho Estados Unidos de presiones económicas, como ocurrió con Venezuela, como ha ocurrido con Ucrania en las últimas horas, que militares rusos han sido sancionados por Estados Unidos? Mira, una de las cosas que, vamos a hablar de petróleo, por muchos años en Estados Unidos no producía suficiente petróleo para el consumo interno. Así entonces le permitió el desarrollo de Venezuela, le permitió también parte del desarrollo del Mediano Oriente, comprando del petróleo, pero en los últimos 10 años, desde la época de los PUS, que por cierto los ajustaban de aprovecharse, porque comenzó el desarrollo de un aspecto de explotación petrolera que no se había hecho antes. ¿Y por qué no se había hecho antes? Porque económicamente no era viable. Y no era viable porque era muy costoso. ¿Cuál es la explotación? Es la explotación que se da en un tipo de petróleo que está disuelto en las piedras. Shale. Shale es un tipo de piedra parecido a la piedra esa con la cual techan las casas en Estados Unidos. Que tú vas a ver que una techa infinita, así como en lasca, son piedras que son lasca. Y ahí se encontró que mediante aplicación de vapor de agua, se forzaba a la piedra a que botara entonces el petróleo. Y ese petróleo entonces se podía refinar. El resultado de eso es que como eso no se había hecho antes y había mucha piedra de esta naturaleza, pues entonces comenzó una producción de petróleo en Estados Unidos para servir a Estados Unidos. No para importar, sino para servir a Estados Unidos. Que independiza a Estados Unidos del petróleo de la OPEP, que es los países exportadores del petróleo. Tú recordarás, y los puertorriqueños recordarán, y las otras personas, pues afectó a todos los países del mundo. En 1973, la OPEP subió dramáticamente el costo del barril de petróleo. En Puerto Puerto Rico fue una crisis de tal naturaleza que llegó a que Rafael Hernández Colón perdía las elecciones en el 76 y a que explorara durante tres años un montón de medidas de control que lo llevaron a perder las elecciones. Y esto pasó en muchos países. Así que, esta situación ya no se puede dar en la misma medida que aquellos que fue verdaderamente una crisis mundial. Ahora, Estados Unidos es el consumidor principal de petróleo del mundo, pero se han ido desarrollando otros países que les va a afectar. Y al país que más le va a afectar esto va a ser a quién? A la China. A China. El importador principal de petróleo del mundo hoy día. No es Estados Unidos. Ya no. Ya no. Porque lo hace. No necesita importar petróleo si no quiere importar. Ok. Vamos a ponerlo de otra manera y te voy a dar unas cifras que me voy a inventar, pero para que tú veas. Si el barril de petróleo está en 60 dólares. Y la producción del petróleo, ese que yo te digo que viene de piedra, cuesta, para poderlo llevar a la venta, 65 dólares, pues no se produce el petróleo de ahí. Y Estados Unidos le compra a estos otros países. Pero si estos otros países suben el precio a 65, Estados Unidos comienza otra vez su producción de petróleo de piedra. Sí. Así que tienen que cuidarse de que no suba demasiado para todavía tener el ingreso de los dólares americanos que todavía le siguen comprando. Ahora pregunta, pregunta que te hago, Carlos, porque mientras eso está pasando, Rusia y Venezuela están haciendo esas movidas, me imagino que asesorados por Rusia, Venezuela. Pero al mismo tiempo, el presidente en cuestión, Nicolás Maduro, anuncia y le pidió a través de un tuit de Delcy Rodríguez la renuncia a todo su gabinete, diciendo que va a nombrar de nuevo al gabinete para hacer una reestructuración. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay algo que está pasando porque al mismo tiempo salió una noticia ayer. Rusia está dispuesta a intervenir con Guaidó para que Maduro y Guaidó lleguen a un entendido. Pero la pregunta es, ¿por qué Rusia quiere intervenir con Guaidó cuando Rusia está del lado de Nicolás Maduro? Es uno. Y dos, ¿por qué quiere cambiar el gabinete? Oye, ¿a alguien le tiene que echar la culpa? O ya no confía en nadie. O ambas. O ambas. Claro, pero en ese caso, si tú, si tú, Carlos, sí, pienso yo que si él despide a todo su gabinete, le acaba de dar por lo menos 50 o 60 aliados nuevos a Guaidó. No, 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 no. El que lo despida no quiere decir que lo deje sin ingresos. Ok. No, aquí lo que hay es un reciclaje. Va a poner otro, pero eso se pueden quedar ahí. Igual que cada cuatro años, oye, igual que cada cuatro años en Puerto Rico hay un reciclaje de personas. Pues simplemente Maduro está reciclando a la gente. Esto lo que quiere decir es que los que ahora son miembros del gabinete y miembros del subgabinete no van a hacerlo, los pasan a otras posiciones. Y entonces se trae un grupo nuevo. Pero él necesita este grupo del gabinete. No puede permitir, como sugeriste, que se fueran con Guaidó. No, 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 no. A esta gente yo te aseguro que los tienen, los tienen bandeja de plata. Claro. Bueno. Esto no es un cambio verdadero del gabinete. No, eso es por encima, para aparentar. Claro que sí. Claro que sí. No, y al mismo tiempo, ahora él puede decir, no, no, mire, yo también mi gabinete. Guaidó no tiene ninguna excusa de no negociar como Rusia quiere. Así es. No lo va a decir directamente, porque si él dice de negociar, quiere decir que está débil. Pero esa es la implicación. Así es. Bueno, Carlos, ¿te acuerdas de Donna Brasil? Ay, claro que sí, que fue presidente del Partido Demócrata en una época. Hay algo que no estoy entendiendo y es que va a ser ahora la... Sí, ahora va a ser la nueva analista de Folk News. O sea, el mundo se está acabando, Carlos. ¿No te acuerdas que esa era la que estaba en CNN, que supuestamente le filtraba las preguntas de los debates a Hillary Clinton? Claro que sí, pero ¿será posible el que Folk News esté oliendo un cambio en el 20? ¿Será? Porque mira lo que dice, aparece como... Donna Brasil entra como la nueva Folk News analista. Dice, la former chairwoman del Partido Demócrata Nacional del Comité y coautora del libro para mujeres de color que han sido consideradas la política, explica su decisión de entrar en el Daily Briefing de Folk News. Explica su decisión, no requiere ninguna explicación cuánto le están pagando. Claro, aparte me imagino, mira Carlos, en la charla que yo hice el otro día en El Salvador, saludo a todos los amigos de El Salvador, de ASDER, de la Asociación de Radiodifusores, expliqué cómo los medios se acomodan de un lado a otro y cómo en un momento donde todos los medios estaban hacia un lado, nació Folk News, que se acomodó al lado contrario, y Folk News vende en campañas políticas el triple de lo que vende el segundo y en audiencia tiene el doble de lo que tiene el segundo. O sea, me imagino que también, de alguna forma u otra, los demócratas van a querer hablarle a ese público conservador de centro. Eso no hay ninguna duda. Sí. Eso no hay ninguna duda. Pero aquí lo más importante es Fox, no es Dona Brasile. Pero hay un elemento atado a esto, que ahora no me puedo acordar el nombre de ella, pero había una de estas comefuegos de Folk News que hace dos semanas de repente se cayó y dejó de hablar. Y lleva ya dos semanas sin hablar ni aparecer y de hecho ya ni su nombre aparece en un encuentro de ella como comentarista y parece que lo que se estaba cocinando era sacar una comefuegos de derecha y poner una comefuegos de izquierda. Sí. Están ahí cuadrando eso. Bueno, vamos a ver. Uf, parece que hay que comenzar a balancear las cosas que no vaya a ser que hay un cambio. Cómo se está acomodando esto. Esto es Noticias Generación News.